¿Es justo para nosotros los mexicanos? No, no es justo. ¿Dónde está la inversión? Muchos hoy han perdido su empleo. Lo han perdido y son gente que era preparada. Es gente que votó por él y lo han perdido. Hoy en día, la traición se lleva a la implementación de un régimen comunista que sigue exactamente y al pie de la letra, la agenda comunista del Coro de San Paolo. Esa es la realidad. Lo que hacía Hugo Chávez, lo está haciendo este señor López Obrador. En México no queremos comunismo, queremos un país de progreso, un país de oportunidades. E históricamente el comunismo ha demostrado que es el camino más seguro para llevar un pueblo a la miseria. Esa es la realidad. Aquí estamos, para dar un grito. ¿Es por eso que se congregan? ¿Es a nivel nacional? A nivel nacional. Y no nada más nacional, también internacional. Hay marchas hoy en Europa, hay marchas en Estados Unidos, en muchas ciudades. Alemania y Holanda. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Mónica Cueto, fue representante de Chalecos México en la comarca de Unel. Sí. Ahorita tenemos ya 53 ciudades, 55 ciudades participando en esta marcha nacional para demostrar nuestra inconformidad. Queremos que el gobierno federal acepte, se dé cuenta y acepte que la mayoría de los mexicanos no estamos de acuerdo en la forma como están trabajando. Nosotros, Chalecos México, tenemos cinco puntos básicos, que es no a la revocación del mandato, más seguridad, más empleo para los mexicanos. Queremos también que el NAIM se restablezca, la construcción del NAIM. Y, principalmente, también la seguridad en México, sí que está ahorita, pues, estamos sufriendo muchas pérdidas, muchas muertes, muchos secuestros. Hay mucha inseguridad en todo el país y, pues, nosotros queremos un México mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos y para el futuro de los mexicanos. Ok. Entonces, el objetivo, ¿cuál es el objetivo de esta...? El objetivo de esta marcha es simplemente que el gobierno federal se dé cuenta y acepte que somos la mayoría de los mexicanos quienes no estamos de acuerdo en la forma como están haciendo las cosas. ¿Sí? Si quieren hacer las cosas, hay leyes establecidas, hay instituciones que no se están respetando, hay instituciones que se están desmantelando a modo para hacer cambios a sus conveniencias. Sí, vale. Por ejemplo, se piensa desmantelar lo de... 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 esa institución, pues, ya tiene tiempo trabajando, se ha venido perfeccionando, empezó, como todas las instituciones, con problemas, con errores, con cambios a líneas, ¿sí? Porque ellos... ellos quieren... o sea, desaparecerla. Y bueno, ya es algo que se ha venido avanzando. En un país democrático es indispensable tener una institución de ese tipo. Ok. Bueno. Más o menos, ¿como cuánta gente esperan que venga la convocatoria? Mira, lo que sucede es que como la convocatoria se hizo básicamente a través de redes, es muy difícil... Ah, pero más o menos tiene un estimado, ¿no? O sea, a nivel nacional, yo creo que el expresidente hizo la invitación para esta marcha, ¿no? No, el expresidente no es una invitación. No, 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 eso es un oportunismo, eso es un oportunismo. La organización de esta marcha está hecha únicamente por ciudadanos. No somos... no tenemos ningún partido, no somos políticos, o sea, todos, tú ves, somos ciudadanos, ¿sí? Que estamos inconformes y que venimos por nuestra propia voluntad a ser... a ser... a formar parte de esta marcha de demostrar la inclusión. ¿Van a hacer una marcha en una ruta en particular? Sí, vamos aquí por la Morelos, a la ciudad, de la Coloma, vamos a solos, nos regresamos y cerramos aquí cantando el himno nacional por México. ¿Van a conectar alguna trata de ayuda a quien corresponda el término de... si no están dispuestos a los... En la Ciudad de México se está haciendo lo que se hace en ese sentido. Buenos días, mi nombre es Minosca, y estamos aquí dispuestos a levantar la voz por las medidas que está tomando el gobierno federal y nuestra congregación, que somos el Congreso Nacional Ciudadano a nivel nacional. presentamos el pasado 13 de mayo, una solicitud de juicio político contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Por traición a la patria. Y estamos configurando 22 metros en esta solicitud de juicio político, empezando porque el pacto migratorio y el pacto para refugiados viola la soberanía, la soberanía de los mexicanos. ¿Cuál es el pacto para refugiados? El pacto para refugiados es... les da a los refugiados un... un trato especial, legal, por encima de los propios intereses de los mexicanos. Así es. Bueno, y más o menos, ¿no tiene más cuantas gente que se espera reunir hoy? Yo sé que sí se corre de esperanza. Bien, hoy esperamos reunir aproximadamente unas 150 a 300 personas. Pues aquí le voy a dar la palabra al licenciado, que es parte también del Congreso Nacional Ciudadano. Sí, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? José Luis Dávila Delgado, abuelo y padre y amigo de todos los que quieren y aman como gente. Que se sienten mexicanos, no como los apátridas y traidores de que nos gobiernan. Porque todas sus leyes, por regla general, están hechas para defenderse y hacer de la gente y de las personas lo que ellos quieren. ¿Verdad? Tan es así que ellos no sienten ni amor, ni paz, ni tienen siquiera la educación, ni la virtud, ni la conciencia, ni la unión, ni son ni administradores. No sé qué sea, no pertenece ni siquiera a este planeta. ¿Verdad? El servidor. Tenemos una célula en Gómez Palacio, pero no es para los gómez palacinos, es para las personas que sienten gente y que quieren a su familia. Gracias. 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 Como ya lo escucharon, amigos de Siglo TV y Siglo de Torreón, esta marcha es por considerar que las acciones realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador constituyen unos hechos que traicionan a la patria y el Congreso Nacional Ciudadano, el CONACI, realizó esta marcha simultáneamente en varios estados del país. Una marcha que dicen ellos es política y pacífica. Y yo estoy parte también como coordinador de una célula. Gracias. 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 Bien, vamos a iniciar, vamos con la avenida Morelos hasta la zona de color, damos vuelta a la izquierda y en la más oro, regresamos, cerramos aquí en la plaza con el himno nacional. Buenos días, vamos a recibir a toda la gente, todos son bienvenidos. Vamos a dar unos minutos para que llegue más gente, vamos a estar aquí todos. Buenos días, bienvenidos, acérquense. Buenos días, a la conferencia. Gracias. 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 Sin derecho a cabernero. Sin derecho a cabernero. Y piden un juicio para el presidente. Disculpe, ¿cuál sería su mayor queja que tiene contra el presidente Andrés Manuel López Obrador? El que le esté dando trabajo a personas que no son mexicanas. Los mexicanos que necesitan trabajo los está haciendo a un lado. El que es buen juez, por su casa empieza, no por la gente. Gracias. Disculpe, ¿cuál sería su exigencia para el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál sería mi exigencia? Ay, pues es que no meca el comunismo, porque nosotros todos somos católicos de hueso colorado. Entonces el comunismo nos va a llevar a todos como en Venezuela. Ese es mi comentario. Perfecto. ¿Usted por qué pide juicio político ante el presidente de México? A todas las decisiones que ha tomado en cuenta el Congreso y a la ciudadanía. Todas las promesas que según esto iba a hacer y que no ha hecho nada. Porque no hemos visto nada contra la corrupción. Se está metiendo con nuestros hijos. Ok, gracias. Disculpe, ¿por qué consideras que Andrés Manuel López Obrador, como dice tu pancarta, es un traidor? Sí. ¿Por qué consideran, como dice alguna de las pancartas de sus compañeros, que Andrés Manuel López es un traidor, por favor? ¿Cuál es lo principal que no se encuentra de acuerdo con el presidente, perdón? Ok, perfecto. Disculpe, ¿cuáles son sus exigencias contra el presidente Andrés Manuel? Un juicio político. Un juicio político. ¿Por qué sería el juicio político, perdón? Por tantas mentiras que hizo. Porque México creía que era el Mesías y le surtó un diablo. Perfecto. Disculpe, ¿cuál sería una exigencia contra el presidente Andrés Manuel? Nada más que él cumpla como presidente, pero no cumple ni como presidente ni como presidente. Les está dando mucho margen a los emigrantes, siendo que aquí nuestros familiares no tienen trabajo y tienen que emigrar a otro lado. Que cumpla como es y deje de estar protegiendo a la demás gente y proteja primero a los mexicanos. Ok, gracias. ¿Por qué en sus palabras Andrés Manuel López Obrador es un traidor, señor? No ha cumplido con lo que prometió. Ok. Las promesas fueron especialmente para su beneficio. En su beneficio junto con su partido propio, que es el de Morena. Que Morena está haciendo lo que no debe de hacer. Por eso dijimos que haga un juicio político. Que no ha acumulado. Los mexicanos no están recibiendo duras miserias de lo que debemos recibir. Él prometió que iba a acabar con la impunidad. Y es lo primero que no ha hecho. Y descubrió a los rateros de los gobiernos anteriores porque los castigue, que los castigue, que los merecen y que les demuestra que realmente quiere ir a México. Lo que está haciendo, está haciendo puras cosas que no le permiten a los mexicanos. Es exclusivamente a los que llegaron por él, que le están regalándoles dinero a manos llenas y dejando a los pobres, más pobres. Por eso queremos beneficio político. Gracias. 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 Un hombre que viola y divide. Un hombre que violenta. Un hombre con el que estamos viviendo una regresión a los años 70, a los años 60 del siglo pasado. Al echeverrismo puro. A la censura de nuestra voz. A la alineación incondicional del cuarto poder. A la instauración de una nueva guerra sucia. Un hombre que ha traicionado a México. Por eso hoy gritamos y le exigimos su renuncia. No tengamos miedo. Solo somos una gota de agua. Pero juntos somos un tsunami. Quienes estamos aquí somos ciudadanos mexicanos que sentimos amor y mucho orgullo por esta tierra. Nuestra tierra lagunera. No estamos aquí financiados por grupos o partidos políticos. No somos adversarios. No permitamos que un individuo aldeano nos divida, nos polarice, nos use para aliviar su resentimiento. Muchos de los que estamos aquí trabajamos, muchos otros son empresarios, invierten y generan empleos. Somos como lo afirmamos en el Congreso Nacional Ciudadano y amparados en el artículo número 39 de nuestra Carta Magna, Los mandantes constitucionales y por tanto es de nosotros de quien emana el poder y la decisión no solo para elegir a quienes deben garantizar el bienestar, la seguridad y el desarrollo de nuestro país, sino también los responsables de exigir resultados a los funcionarios públicos o de lo contrario, exigir y asegurar su renuncia. López Obrador ha traicionado a México, ha traicionado por igual a quienes conscientes de quién es, en realidad no votamos por él, pero también traicionó a millones de mexicanos que cansados de los abusos del sistema político mexicano, le dieron su voto con la esperanza de un cambio real. Nos ha traicionado cuando ha dejado en total impunidad a quienes causaron graves daños a nuestro país en administraciones pasadas. Afirma, yo veo para adelante, desde el primero de diciembre aplicó el borrón y cuenta nueva, ha concedido completa impunidad a Peña Nieto y varios de sus operadores, pero además concede impunidad a quienes conforman su propio equipo de trabajo. Para muestra está Ebrard, Bartlett, Barbosa, Napoleón Gómez Rodutia y una cantidad casi innumerable de exintegrantes del antiguo régimen que brincaron la morena y hoy incluso encabezan instituciones del Estado. López Obrador nos traicionó firmando a espaldas de los mexicanos un pacto migratorio sin ser siquiera ratificado por el poder legislativo. Un pacto que atiende los intereses de un conglomerado de poderosos a nivel mundial que usan a la ONU como medio para garantizar sus fines. Un pacto que viola nuestra soberanía nacional y no conforme con ello se arrodilla ante el presidente de Estados Unidos y de América, Norteamérica, quien hábilmente y como forma de catapultarse electoralmente, ha logrado construir un muro que nosotros los mexicanos habremos de pagar, dándole a los migrantes beneficios a los cuales ni siquiera nuestros propios hermanos internacionales más pobres pueden tener acceso. Nos ha traicionado cuando su ideología comunista y neomarxista, siguiendo órdenes desde la ONU y sus dueños reales, pretende usar sus mayorías electorales y todo el aparato gubernamental, comenzando por la Secretaría de Gobernación para instaurar la cultura de la muerte en nuestro país, donde miles de mexicanos por nacer, indefensos y sin voz, están en peligro de ser asesinados bajo la mentira de derechos que son falsos porque niegan el derecho más fundamental de un ser humano en el diente materno, la vida. ¿Qué profético fue Orwell cuando habló de los conceptos que hoy se imponen con la hoz y el martillo? Miolengua y doble pensar. Un régimen cuya ideología pretende levantarnos la patria potestad de nuestros hijos y destruir nuestras familias, implementando directrices ideológicas de género en todo el sistema educativo, de la institución de instituciones gubernamentales y medios de comunicación perfectamente alineados. Un totalitarismo disfrazado de derechos y tolerancia, paradójicamente intolerante a quienes no congeniamos con postulados anticientíficos y antinaturales. Nos ha traicionado cuando bajo el argumento de recortes presupuestales, que no es más que el disfraz perfecto para el trabajo clientelar, destruye la ciencia, la cultura, el deporte, colapsa el sistema de salud, elimina programas de combate a la pobreza, elimina las estancias infantiles, alienta programas de corte comunista donde es más rentable el ocio y fecundo que prepararse y ser productivo. Genera despidos de miles de empleados con experiencia y conocimiento, y muchos de ellos habiendo votado por él. El motivo real es tener recursos para despilfazar el dinero que no tenemos, que no hay en sus programas clientelares, que le permiten instaurar el nuevo régimen de partido de Estado, construir monstruos negros como Santa Lucía, Dos Bocas y Tren Maya, que nos regresa a la producción de energías sucias para favorecer intereses de cuates que satisfagan la demanda de carbón. Nos traicionó cuando canseó ilegalmente una de las obras de infraestructura más importantes y necesarias para el desarrollo económico del país, convirtiéndola en una deuda pública con cargo a nosotros los mexicanos. Nos dejó sin aeropuerto y con la deuda de una obra que no existe. Nos traicionó cuando un puñado de acarreados, por supuesto patrocinados con dinero público, grupo de lavado clienteral y de nuestro esfuerzo, levantan la mano ante su solicitud hace una semana, en un minuto solo para cancelar una de las obras más necesarias para el mejoramiento de la infraestructura de transporte en la zona metropolitana de La Laguna, obra que él mismo había permitido terminar apenas en diciembre pasado. ¿De cuántas traiciones podemos hablar? La Guardia Nacional sin mando civil, la política de abrazos no balazos que hoy contabiliza alrededor de 17 mil homicidios que nos llevarán sin duda al sexenio más sangriento, la carencia total de la estrategia de seguridad, el nepotismo que comienza a evidenciarse, la violación del principio del Estado laico, la falacia de la austeridad republicana, el secuestro de la educación de nuestros hijos, dándosela a la coordinadora nacional. No, señor presidente, nosotros los mexicanos tenemos los datos reales, no son sus datos. López Obrador es un individuo que no sabe gobernar, que sigue en campaña electoral permanente, que pretende poner a sus pies los poderes legislativo y judicial, que pretende someter al IDE y al Tribunal Electoral, y meras instituciones que legitimen su deseo de una dictadura de partido. No permitamos que se cierne sobre este maravilloso país, esta región lagunera, fruto del esfuerzo de quienes honestamente entregamos nuestro trabajo y nuestras esperanzas en pos de la imposición de un régimen comunista. Desde aquí, alzamos la voz para solicitarte, López Obrador, ¡Renuncia! ¡Estás desviendo la renuncia! ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Renuncia! 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 ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Renuncia! ¡Fuera! ¡Renuncia! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Logón! ¡Traidor! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Renuncia López! ¡Renuncia López! ¡Renuncia! 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 Vamos a caminar por la avenida Morelos en la calle Platonal, por favor. ¡Renuncia a lo! ¡Renuncia a lo! ¡Renuncia a lo! ¡Renuncia a lo! ¡Renuncia a AMLO! 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 Oigan, a ver, que no se vaya a ir nadie, que se van a tomar la fotografía allá en los escalones, y allí va a estar la bandera de México. ¡No! ¡No pasaste con los todos! ¡Toma! ¡No se vaya a ir nadie! ¡Porque él no lo está pasando! ¡No te corresponde! ¡Sí! ¡Emmi! 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 ¡Sí, ya sé, ya sé! ¡Ya sé, ya sé! ¡Ya sé, ya sé! ¡Aquí, ya sé, ya sé! ¡Ahí sí, pero hay que decirle gracias, ya me la tenemos! ¡Aquí, ya sé, ya sé! ¡Papá! 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 ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 ¡Renuncia! 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 Gracias por ver el video 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 Fuera AMLO Fuera AMLO Fuera AMLO Fuera AMLO Fuera 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 Fera Muy bien Disculpe, ¿cuál es la opinión que tiene sobre la política de migrantes que está manejando el presidente Andrés Manuel? Aquí te digo, pones, esta línea está representando a todos los mexicanos Gracias Ya deberíamos de traer más cosas de él Gracias 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 Bananero dictador Amlo renuncia Eres comunista Amlo renuncia Eres comunista Amlo renuncia ¿Cuál cree que ha sido la decisión que más ha afectado del presidente según su opinión? La educación, las empresas, la economía, todo, todo nos ha afectado. ¡Que se vaya! ¡Fuera AMLO! ¡Eres comunista! ¡Hablo! ¡Denuncia! ¡Eres comunista! ¡Hablo! ¡Denuncia! ¡Eres comunista! ¡Hablo! Según Sumanta, ¿cuál es la discordia que ha causado Andrés Manuel? Su nima es engaña, divide y vencer. ¡Fuera AMLO! ¡Fuera AMLO! ¡Fuera AMLO! ¡Fuera AMLO! ¿Cuál sería el motivo por el que usted consideraría al presidente un traidor a la patria? Porque está vendiendo nuestro país. Porque está dándole a los extranjeros más beneficios que a los mexicanos que lo están necesitando. ¿Y cuál cree que sería, en su opinión, la decisión que más ha afectado al país? ¡Ah! No sé. El aborto. Es que me pones en una cosa muy difícil porque son muchísimas las cosas que han afectado al país. Con la cancelación del aeropuerto, con el decir que vamos a bajar los aranceles, pero no es más que una orden que le dio a Estados Unidos. Y los contratos sin licitación que tiene para Pemex, para la compra de las pipas de Pemex, son muchísimas las decisiones. Bueno, señor, perdón, Brenda, te lo he dicho. Estaba viendo ahorita en redes sociales que ya estamos subiendo la información. Una de las constantes, las preguntas que hacen los propios ciudadanos es por qué no salieron en los sexenios anteriores a hacer manifestaciones, porque tampoco se los hubiéramos visto. Sí, bueno, en mi caso particular, yo nada más le puedo hablar de mi caso, yo no salí en ninguna ocasión a hacer una protesta en contra de las decisiones anteriores, aunque yo estaba muy inconforme también con las decisiones anteriores. Pero hoy, de todo lo que le puedo responder es sobre mi presente, más que sobre el pasado. Si ya me callé en mucho tiempo, tengo 64 años de edad, no pienso seguirme callando por este país que tanto me ha dolido. ¿De dónde surge el Congreso Nacional Ciudadano aquí en la Laguna? ¿Cómo se conforman? ¿Quién lo integra? Bueno, pues son varias células. Una de ellas es Nina. Yo me acabo de integrar a esta célula porque siento el compromiso con el cambio de México, con un cambio positivo, que alguien que diga la verdad nos diga. ¿Télicamente si usted lo tiene enfrente, ¿qué le pide? ¿Qué le pide lo que diría? Amlo, di la verdad. Dice coherente. Por lo pronto, eso. Para saber, por dónde, qué rumbo va a tomar México. Que le haga caso a las personas que sí conocen, que saben del tema. Que son personas que son preparadas, pero como que él está peleado con la gente que sabe. Dice que finalmente gobernar es muy sencillo. Sí, eso dijo. Para él sí, porque si no sabe gobernar, si nada más se para decir a esas mañaneras, una sarta de mentiras, de incoherencias, y no habla de lo profundo. Y somete a encuestas populares algo que ella tiene como una decisión. Pero decisiones fuertes, como la migración, pues a mí no me pidió que levantara la mano, ni a muchos años. Que ya nos ha costado la vida. ¿Cuál es su nombre? Y no sé si tengo alguna representación. Bananero de cabón, con la misca o de cabón. ¿Qué opina de la encuesta que hizo a mano alzada el presidente cuando vino aquí a Torreón sobre la cancelación del metrobús? Eso es una payasada lo que hizo. Una payasada. La verdad, eso fue nada más. Eso vino. Ok, perfecto. En nuestros escuchas, lectores, una de las mayoreas de las preguntas que dicen es ¿Por qué no se había manifestado en gobiernos anteriores? ¿Cuál sería su respuesta ante estas declaraciones de otras personas? ¡Fue a López! En general. ¡Fue a López! ¡Fue a López! Es que el hecho de manifestarse ante esto que está sucediendo ahorita en México es algo muy importante porque están marcando una pauta. A lo mejor somos poquitos los que estamos en contra de esto, pero vamos a hacer más. Y vamos creciendo más y en la semana. Ok, gracias. Sí, gracias. ¡Fue a López! 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 Unos cuarenta y cinco Perdón, unas palabras La mayoría de las personas Que nos están viendo y que nos leen Por el siglo de Torreón Tienen un cuestionamiento que está surgiendo mucho aquí Que comúnmente es por qué Aquí lo dicen tal cual Por qué no se manifestaron en los otros tal cual ¿Cuál sería la respuesta? Este es el argumento más común que tenemos que ver en la gente El Congreso Nacional Seguro tiene diez años trabajando O sea, nuestra imagen nacional en la que nos está trabajando Hasta prácticamente diez años En lucha contra los excesos del sistema político mexicano Realmente yo te puedo decir ¿Por qué estoy aquí? Estoy viendo que nuestro país está en peligro Yo no encontraba en los medios Hace seis años Hace seis años cuando yo veía los excesos De cómo integrarme Cómo luchar Cuando yo encontré el Congreso Nacional Cuando yo le escribí a Gilberto Lozano Cómo podía participar Él me dio la forma Me dio la forma de formar aquí De ser parte De ser una completamente ciudadana Que nos permite levantar la voz Estos son los canales Son los canales para luchar Aquí está Aquí estamos los ciudadanos No hay miembros de partidos Nadie nos financia Mira, estas playeras Nos las compramos nosotros De nuestro dinero Para identificarnos Con un movimiento social Completamente y apacterista Que no vengan señores como Vicente Poc En su oportunidad De decir que los convocan Ellos solo son parte de este movimiento Han sido parte de la mafia del poder Han sido la parte de la mafia De ese sistema político mexicano Es el momento ¿Qué? ¿Nos vamos a esperar a que México Se despeña para participar? Vamos a esperar eso Tenemos esa oportunidad hoy Ya no mires atrás Como él dice Nosotros queremos ver a futuro A futuro lo que viene A futuro para nuestros hijos Y lo que está siguiendo López Obrador No es lo que México requiere No es lo que necesita México Esto no es nuestro La receta La vemos ¿Cómo han destrozado en Latinoamérica Los sistemas de los régimen estadounidenses? Él está siguiendo una receta del chavismo Ve en dónde está Venezuela Que no nos vengan de encuentro Que no nos vengan con ese argumento Que la gente que apoya a Andrés Manuel Ya se quite en esa grabación Parecen discos grabados Pero eso nos cuestiona Esto no es Aquí somos mexicanos No hay chairo No hay hipis No hay conservadores Somos mexicanos Y todos queremos un trabajo Prepárate Ilústrate Lee Lucha por este país Trabaja por este país Yo soy trabajador Todos los días trabajo Yo trabajo Vienes a sábados Y hoy los domingos Yo quiero un futuro para mis hijas Quiero un futuro para mis viejos Quiero un futuro para mi papá Para mi mamá Para mis hermanos Para mis amigos No voy a permitir Que las políticas De Andrés Manuel Nos destruyan en este país Y con mucha fuerza Nos construyendo todos los días Yo soy en ese Me subo un sueldo Me descuentan impuestos No quiero que me hicieran Que mis impuestos Nos utilicen De programas clientelares Quiero mexicanos Ilustrados Quiero mexicanos Que deseen un México diferente Yo no Yo no Yo si no soy corrupto Soy íntegro Esa es mi forma De guiarme todos los días ¡Mexicanos! ¡Despierta! ¡Despierta! Este es el momento No actúes cuando Estás demasiado tarde Este es el momento ¡Adiós! ¡Presuncia! ¡Eres opulista! ¿Cuál sería la respuesta Que le da a la mayoría De la gente Que menciona Sobre por qué No se había manifestado Ante las personas En gobiernos anteriores Bueno, yo considero Que la gente No se había manifestado Porque no Quizá no estaban conscientes No había plena conciencia Si acá alguien estaba enrollado En sus quehaceres En sus trabajos En su vida Y no había la conciencia De qué seguía Ahorita estamos viendo Claramente Qué camino Está tomando este gobierno Y obviamente No nos está gustando No estamos conformes No estamos de acuerdo Con la forma Como están trabajando Ni lo que pretenden Hacer con nosotros Ok, perfecto ¿Cuál sería su mayor queja Ante el presidente? Mi mayor queja Ante el presidente Sería Que respeten las leyes Que respeten las instituciones Y que respeten a los mexicanos Los mexicanos No somos fifín No somos chayros Somos mexicanos Y así debemos vernos Y así debemos trabajar Unidos por México Y para México Perfecto Gracias Fuera AMLO 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 ¡Fuera AMLO! ¡Fuera AMLO! Disculpe, ¿qué opinas sobre las encuestas a mano alzada que realiza el presidente? ¡Fuera AMLO! Gracias. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Empeja! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Altzela a mano que no queda AmLO! ¡Altzela a mano que no queda AmLO! ¡Fuera AmLO! ¡Con todo y su geografía! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera AMLO! ¡Fuera! Afortunadamente, aquí la importancia es que está el pueblo participando y que debemos siempre, todos los mexicanos, expresar y sobre todo que se entienda que no debe ser a consultas, a modo. Aquí viene gente de todo tipo, gente de todos lados, de Gómez, yo reconozco gente de Buenos Palacios, de Torreón, de Lerdo y gente que está participando. Somos libres de expresarnos y por eso creo que debemos de manifestar nuestra inconformidad sobre la política que está estableciendo López Obrador. Gracias. Familia unida jamás será vencida. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a dar una vuelta por el paseo Colón. Los manifestantes de la marcha que piden juicio político al presidente Andrés Manuel López Obrador regresan a la Plaza Mayor para congregarse. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Puedo decirte algo? El Congreso Nacional Ciudadana es la única organización social que tiene hasta ahorita un seguimiento de juicio en el Tribunal Internacional de Araya contra Andica Peña Nieto por crímenes de lesa humanidad y corrupción sistematizada. En México, el señor López Obrador le consiguió impunidad a Enrique Peña Nieto. Aquí, el Congreso Nacional Ciudadana es la única organización que está dándole seguimiento a la Comunidad de Peña Nieto. Así es. Y el Congreso tiene 10 años, no es nuevo. ¡Viva México! Nuestro convivio ¡Viva! ¡Viva! ¡La unión www! ¡Viva! 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 ¡Fuera el comunismo de México! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Por lo tanto ambicionó a un hombre, un caudillo, quien alzando la bandera de la justicia para el pueblo durante más de 20 años sembró en cono, división y resentimiento. Ese día ganó el voto de castigo y el abstencionismo. Ese error nos está costando muy caro. Hoy 30 de junio de 2019, a un día del aniversario de la victoria de la llamada, cuarta transformación, estamos aquí los mexicanos, queremos un México en recesión económica, sin empleo, sin seguridad. No se está combatiendo el crimen, sin servicios de salud eficientes, sin futuro para niños y jóvenes. Queremos nosotros un México mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, para todos los mexicanos. No somos tisís, no somos chairos, somos mexicanos y queremos a México unido. ¡Fuera, fuera, 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 ¡Buenos días, Comarca Lagunera! ¡Buenos días! Hoy, domingo 30 de junio, ¡despierta el verdadero poder! ¡El poder del pueblo! ¡Buenos días! ¡Nosotros, los mandantes constitucionales, ¡somos los dueños de esta tierra! ¡Somos los dueños de México! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hoy! ¡La votación! Compañeros, ¡vamos a ser seriamente, seriamente los que estamos aquí, una votación sincera! ¡Levanten la mano los que no quieran de presidente al señor López! ¡Buenos días! 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 La soberanía nacional recibe esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público imana del pueblo y se instituye para el beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el derecho inalineable de modificar o alterar la forma de su gobierno. ¡No te queremos la fe! ¡No te queremos la fe! Mañana los medios de comunicación dirán que no somos nadie. Dirán que somos pocos, pero somos muchos. Y en las próximas marchas si cada uno nos te arrastre a cinco más, queremos cada día más. Y luchan a la gente. Díganles la verdad. Y en la hora, el horario es cumplirlo. ¡Ay! 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 ¡Compromiso! 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 ¡Ay! ¡Ay para hoy! ¡Ay para hoy los ciudadanos del primer poder! ¡Congreso Nacional Ciudadano! ¡Chalecos México! Y otros colectivos levantamos la voz en forma pacífica y apoyamos el juicio político presentado el pasado mes de mayo ante el Congreso de la Unión en contra del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Guido de nuevo! ¡Guido el libro! ¡Quido el libro! ¡Cuido el libro! ¡Cuido el libro! ¡Cuido el tiempo! ¡Guido el político! ¡Guido el libro! También es que traigan a su familia, traigan a sus hijos, necesitamos más jóvenes, más jóvenes. Es posible que el señor López Obrador diga que somos animalitos que nos tiene que alimentar. Ningún animalito en México, somos mexicanos. ¿Y qué tenemos que hacer? Defender nuestra patria y que se te meto chica, enredarnos en la bandera y tirarnos del cerro del andor, nos tiramos. ¡Bravo! Esta noche, el señor López Obrador diga su presencia en la Comarca Lagurera. Por favor, quienes intereses pueden anotarse. Vamos a ver si les pedimos que las donan, pasen y nos las entrenen ahí en la planta. Y ahora que estamos todos juntos, cantemos ahora sí el himno nacional. ¡México! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera!